muy buenos días qué tal soy el profesor daniel cárdenas y después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar y por este medio quiero expresar mis más sinceros deseos de bienestar para ustedes y vuestras familias en esta ocasión les hablaré sobre la comunicación virtual para poder saber qué es la comunicación virtual debemos entender qué es la comunicación o cómo se le vamos a comunicarnos qué dice la teoría la comunicación es un proceso de intercambio de información en que el emisor o sea por ejemplo este chico transmite un mensaje ya sea una noticia un comentario un chisme a un receptor en este caso la chica a través de que de un canal el canal puede ser la voz o en sí la conversación esperando posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor ya y todo esto en un contexto determinado eso lo que dice la teoría este concepto se aplica mayormente a una comunicación presencial o sea cuando el emisor y receptor están presentes en un mismo espacio físico y tiempo en común pero debido a circunstancias como lo que estamos viviendo este tipo de comunicación presencial se torna difícil de realizar bueno ya sabes por qué y sigue haciendo tu cuarentena y es entonces que ahora debemos recurrir con mayor frecuencia a medios tecnológicos para que la comunicación llegue de manera clara correcta sin demora y es entonces que estamos hablando de la comunicación virtual la comunicación virtual se refiere a la comunicación que utiliza el uso de herramientas digitales como canal de comunicación ya no la voz ni la conversación sino las herramientas digitales ejemplo charlar con alguien por redes sociales aquí tenemos el messenger no tanto que utilizas leer un blog o web o ver un vídeo en youtube o sino enviar un email o sino también hacer una vídeo llamada hay muchos ejemplos por qué se llama virtual se llama virtual porque se supone que no tiene un sustento material o físico como los medios de comunicación tradicionales ejemplo las cartas es un medio físico no se considera virtual tampoco los libros no se considera virtual los periódicos tampoco ni mucho menos las revistas ahora hablemos de tipos de comunicación virtual tenemos la comunicación sincrónica a qué se refiere es aquella que permite una comunicación a tiempo real para ello los participantes deben estar conectados ya en un mismo tiempo como te conectas a la hora de clases igual en ese mismo instante es una comunicación sincrona entonces estamos hablando pues de chats, foros, videoconferencias, etcétera ejemplos de chat pues tenemos el whatsapp, twitter, facebook, instagram o instagram foros foros pues como foroperu.net y acerca de... bueno te recomiendo porque si tienes alguna duda acerca de inquietudes de dónde comprar las mejores marcas de los productos los lugares favoritos donde puedes visitar pues puedes consultarlos a través de este foro programas de videoconferencias o videollamadas pues tenemos skype zoom ya debes utilizarlo mucho el google duo el otro tipo de comunicación virtual es la asincrónica y es aquella en la que la comunicación no se produce en tiempo real es decir en los que los participantes no están conectados en el mismo tiempo pero aún así utilizan los medios digitales hablamos entonces de correos electrónicos páginas webs portales webs y etcétera correos electrónicos los más usados pues tenemos el gmail el download páginas webs tenemos el comercio algunos páginas de ciencia y portales como el youtube tenemos que hablar de sus ventajas porque son muy importantes he resumido en tres puntos la comunicación a distancia no es un problema que significa que no necesitas desplazarse o moverse de un lugar a otro pues simplemente en la comunidad de nuestras casas podemos comunicarnos otro punto favorable es que podemos estudiar vía online podemos estudiar una carrera hacer un diplomado o llevar unos cursos otro punto que he tomado en cuenta es que podemos trabajar desde nuestras casas nuevas oportunidades de empleo utilizando nuestras computadoras desventajas de la comunicación virtual claro que si también hay ciertas desventajas igual echo tres puntos la primera es que la falsa información o suplantación de personas es muy común a veces personas de mal de malas intenciones pueden querer dañarnos a través de las redes que tenemos mucho en cuenta eso otro punto el poder adquirir un servicio pagado obvio si no hagas un servicio a las compañías de teléfono pues no tienes internet y al no tener internet pues no te puedes comunicar eso es una desventaja otro punto las interferencias o el acceso a la red a veces la cobertura o el lugar dificultan la señal de transmisión muy bien chicos gracias espero que te vaya bien eso es todo Dios le bendiga gracias 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 gracias